Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y vamos a seguir añadiendo vídeos dedicados a la teoría del análisis musical. Con este nos vamos a centrar en uno de los acordes alterados más usuales y utilizados por los compositores tonales, los acordes de sexto aumentado. Explicaremos qué son, para qué se usan y cómo detectarlos sobre la partitura. Vamos allá. Antes de meternos con las sextas aumentadas hay que entender que estos acordes forman parte de lo que denominamos como armonía alterada, es decir, acordes que tienen una o varias notas que no pertenecen a una escala mayor ni menor, por ejemplo, una sexta napuritana. No obstante, es muy importante que no confundáis armonía alterada con, por ejemplo, una dominante parte de la dominante, ya que aunque tiene notas que no pertenecen a la escala en la que aparecen, sí que son notas que forman parte de la escala de la dominante. Por eso se dice que no es un acorde alterado, porque sí pertenece a una escala diatónica determinada. Los acordes de armonía alterada más usuales son las sextas aumentadas y la sexta napuritana, pero hay muchos más usados por distintos compositores. Lo primero de todo va a ser explicar no el acorde, sino su nombre de sexta aumentada. ¿Por qué se llama así? Lo de sexta es porque habitualmente son acordes que nos encontramos en primera inversión y por lo tanto se forma un intervalo de sexta que le da nombre y además esa sexta no es ni mayor ni menor, sino que es aumentada. Como veis le pusieron un nombre bastante literal. Hasta aquí fácil, ¿verdad? Vamos a complicarlo un poco porque no existe un solo acorde de sexta aumentada, sino varios. ¿Cuántos? Según el teórico y compositor Walter Piston existen cinco tipos, pero nosotros nos vamos a centrar en los tres más habituales, los que encontraremos en la mayoría de nuestros análisis de música clásica y romántica, o incluso posterior. Se le han denominado tradicionalmente como sexta aumentada italiana, francesa y alemana, porque han sido usados mayormente en esas áreas geográficas. Pero, por ejemplo, cabe señalar que sus usos no han sido exclusivos de esos países. En el alemán Beethoven podemos encontrar sextas aumentadas italianas y francesas sin ningún problema. Bien, ya tenemos claro que las sextas aumentadas son acordes especiales, que son extraños a una tonalidad mayor o menor y que existen varios tipos pero que los más habituales y que nos encontraremos en el 99% de los casos son tres, italiana, francesa y alemana. Ahora ya toca ver cómo es este acorde y qué función tiene. Cada uno de los tres tipos que hemos mencionado se diferencia por una nota. Y para reconocerlos tenemos que saber qué características tiene cada uno. Pero os lo voy a poner más fácil porque aquí lo importante no es saber qué tipo de sexta aumentada es, si francesa, alemana o italiana. Lo realmente importante es descifrar en un análisis que el acorde es una sexta aumentada y que realiza una función de dominante la dominante. Después ya nos preocuparemos por saber qué tipo es. Y precisamente saber si un acorde es una sexta aumentada o no es mucho más fácil. Los tres tipos poseen las mismas tres notas y se diferencian por solamente una cuarta nota. ¿Qué notas son comunes a los acordes de sexta aumentada? Para ejemplificarlo, como no, vamos a recurrir a la escala de siempre, la de do mayor. Una de esas tres notas que tienen en común todas las sextas aumentadas, va a ser siempre la propia tónica de la escala. En este caso la nota do. Para las otras dos notas hay que aprenderse este truco mental. A ver si me seguís. Lo primero es pensar en la nota dominante de la escala en la que va a ser esta sexta aumentada. En este caso, efectivamente, el sol. Pues ahora que tenemos ya la dominante vamos a calcular su sensible tanto inferior como superior. Es decir, las notas que están a distancia de segunda menor o, por decirlo de otra manera, a semitono arriba y semitono abajo de la dominante. ¿Cuáles serían? Aquí los tenéis, fa sostenido y la bemol. Ya tenemos las tres notas de cualquier acorde de sexta aumentada. Pero vamos a ordenarlas por terceras, como siempre hacemos con los acordes, ¿verdad? Tendríamos el acorde fa sostenido la bemol do. ¿No veis que hay algo raro? Tenemos una tercera disminuida entre las notas fa sostenido y la bemol. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos acordes existen que tengan una tercera disminuida en su estructura? Pues muy fácil, la respuesta es que ninguno. Así que, en cuanto encontremos un acorde de sexta aumentada y lo ordenemos por terceras, lo vamos a reconocer al momento calculando sus intervalos. Ahora vamos a tener que mover el acorde para tenerlo en su posición de sexta, de primera inversión como ya hemos dicho, y no en estado fundamental como está ahora mismo. Con lo cual, el intervalo de tercera disminuida entre las notas fa sostenido y la bemol se va a convertir en su complementario, que es una sexta aumentada. Pasamos el fa sostenido arriba y queda en orden el acorde de la bemol do y fa sostenido. Así de fácil tenemos el acorde básico y común de los tres tipos de sexta aumentada que vamos a explicar. Y es que además este tipo básico lo denominamos como sexta aumentada italiana, que es la más sencilla puesto que es una simple triada. Es muy importante tener claras estas tres notas comunes, porque los acordes de sexta aumentada en muchas ocasiones se utilizan para volver a la tonalidad principal, como punto de mayor tensión en una obra o para modular. Si detectamos el acorde, sabremos cuál es la dominante de la nueva escala a la que modulamos y su tónica, ya que esta nota estará en el propio acorde. Vamos ahora a la francesa. Se le añade el segundo grado de la tonalidad de la que es dominante la dominante, en este caso la nota re. Pero para obtener esta nota se puede hacer algo más fácil, que es pensarlo de la siguiente manera. Que se añade una nota desde el bajo, en la bemol, a una distancia de cuarta aumentada, que en este caso sería el re. Por cierto, para ver ejemplos concretos de sextas aumentadas de cualquier tipo podéis encontrarlos en el link que hay en la descripción del vídeo y que además saltará ahora también como una etiqueta en vuestras pantallas. Ahí encontraréis obras que contienen estos acordes. Y aquí está la última sexta aumentada de tipo alemana. Como todos sabemos que los alemanes son muy cuadriculados y organizados, le añaden una quinta justa desde el bajo. Es decir, que la cuarta nota sería un mi bemol, que al menos esta tontería que acabo de decir os sirva de truco para recordar este tipo alemán. La resolución de cualquier tipo de sexta aumentada será siempre igual. Recordad que hacen una función de dominante de la dominante. Por lo tanto, resolverá en un acorde de dominante. Las dos tensiones de la bemol y fa sostenido resuelven por semitono a la nota dominante, al sol. Y la tercera nota, el do, la tónica de la escala, puede realizar dos caminos distintos. Uno, resolver descendentemente a un sí, que es la sensible y por lo tanto forma un acorde de dominante. O dos, puede mantenerse en la tónica y formar un 6-4 cadencial que, como ya sabéis, acabará igualmente en el acorde de dominante. Si queréis seguir viendo vídeos dedicados a la teoría del análisis musical, id a nuestro perfil y encontraréis varias listas organizadas por distintas temáticas, como estructuras, texturas o armonía. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis colaborar con el canal dándole like y suscribiéndoos. Nos vemos en el siguiente vídeo.